Eric, hace un momento te sentí bastante incómodo. ¿Está pasando algo a la interna del equipo rojo? ¿Hay algún tipo de problema o no? No, para nada. No está pasando nada. ¿Por qué dicen que está bien? No digo, por lo de reemplazo. Me imagino que todavía lo están esperando. ¿Están sintiendo que hay una falta de... o está faltando algún tipo de competidor o no? No, de verdad que no. Las competencias que hemos perdido en el día de hoy han sido, tú me entiendes, por cosas que no creo que sean por reemplazo. Luego de la celebración de Jinko. Bueno, ya no tengo que hablar del tema, de verdad. Yo soy una persona educada y nada. Ellos sabrán cómo se manean. No tengo nada que decirles respecto de eso. Perfecto. Muy bien. Ahora, señor director, por favor, ¿me podría colocar cómo va el puntaje hasta el momento en la competencia? Y sería bueno saber para, obviamente, pues cada combatiente, cada equipo. Ajá. Dos a dos. Muy parejo. Muy parejo. Cada equipo ganó entonces dos pruebas hasta el momento. Perfecto. Muy claro entonces. Diana. Vengo un ratito. ¿Quieres hacer una consulta? No tiene nada de malo celebrar, pero me imagino que ese tipo de celebraciones que van directamente dirigidas hacia alguien, ¿no crees que un poquito, digamos, incomoda el ambiente de la competencia? ¿Por qué? Yo creo que no hay que tener correa con las bromas. Ellos también nos pueden bromear. A veces nos hacen así. A veces nos hacen que nos callemos. Y nosotros lo tenemos que tomar bien porque es parte de la competencia. Si no hay un poquito de piconería en la competencia, creo que no sería tan sabroso. Una buena motivación en todo caso. Claro. Hay que pasarla bien. Hay que divertirnos. Y creo que de eso se trata. Perfecto. Me parece muy bien. Totalmente claro, Erick. Creo que la palabra humildad queda grande acá, ¿verdad que sí? De verdad, pedí disculpas formalmente. Y lamentablemente, si su capitán no puede corregir a su equipo o no puede tratar de apaciguar las cosas, yo supongo que un capitán tiene que buscar soluciones. Lamentablemente, yo creo que tengo otro tipo de educación. Yo soy una persona más pausada. No me gusta burlarme de los demás. Bueno, ellos tendrán su forma y respeto eso. La verdad que sí. Bueno, mi equipo. Pero, Erick, una cosa. ¿Qué hiciste? ¿No también motivar un poquito la reacción del equipo verde? No, simplemente es así porque siempre hacían bulla. Se acercaban al lado de nosotros. Simplemente se quedan en silencio cuando ganamos nosotros. O si no, vienen a reclamar. Sin justificación. Porque ayer pasó una situación medio incómoda. Que de verdad me hubiera gustado reflejarlo. Lamentablemente, ¿qué pasó? Bueno, simplemente que en la competencia que participó Paloma, se dijo que por lógica, ella tenía que haber pisado el centro. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? En el circuito, la señorita Lucía, nunca tocó, cuando subió a amarrar el pañuelo, nunca tocó el último escalón. Se supone que por lógica, no tenía que saltar. Pero lo que me sorprende más es que la señorita Diana estaba ahí y yo le dije, Diana, no tocó el último escalón. Digo, no, sigue, sigue, sigue. Nadie se dio cuenta. Entonces, lo que no es igual, no es ventaja. Ahora, la pregunta es, ¿Tiana vio y lo dejó pasar? ¿O fue una... Claro, ella lo vio, se lo señalé a Lucía y se lo señalé a Diana y ella le dijo, sigue, sigue. Nadie se dio cuenta. Llego acá, se quedó celebrando como que no había pasado nada. Y me sorprende porque ella dijo que delante de la cámara, delante de la cámara, bueno, yo, Karen o los nuevos, somos una persona y detrás de cámara, cuando no le está ponchando, es otra persona. Ella hablaba de igualdad, hablaba de que tenía que ser correcto todo y para mí me sorprendió en el caso de ella porque no la conozco. Vamos a preguntar en tu caso a Diana que la tenemos aquí a lado. Diana, ¿realmente viste que existió esa falta en la competencia y al ser obviamente avisada por Eric, no comentaste nada? No, pero Eric, yo ya terminé, yo no tengo ahorita que discutir nada contigo. Te estoy diciendo que cojas una correa un poco más ancha. Creo que para demostrar la humildad no hay que decirla, hay que hacerla. Así que nada, yo te voy a demostrar que podemos ser buenos capitanes llevándonos bien. Yo no... Sí, ahora, ahora, lo que nosotros estamos preguntando si es que te ibas, si no te querés discutir. Estamos hablando sobre la competencia en particular porque era una competencia que definía muchas cosas. La pregunta es, ¿viste la falta de Lucía en la competencia? No, y la verdad que estamos hablando de la competencia de ayer que estaría un poco insegura de conversarte. Cómo fueron los pasos de cada uno de mis compañeros, ¿no? Ya, Jessica... Pero él está diciendo, sería fácil acordarse porque lo que él está diciendo es que en el momento que sucede, él te lo marca. ¿Fue así? ¿Me lo dijiste? ¿Me lo dijiste? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que estoy reclamando y por qué me sorprende que me miraste? Le reclamé a Lucía y Lucía, mira, está diciendo, mira... No, 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 discúlpame. Bueno, ayer, Lucía, te voy a hacer una pregunta, ya que te voy a hacer una pregunta, vamos a hacerte una pregunta, Lucía. Lo siguiente, Lucía, mírame a la cara, por favor. Oye, cuando yo reclamé, cuando yo reclamé que tú me miraste y estaba tu capitán en el momento... No, no, discúlpame, Lucía, mírame a la cara... No, 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 discúlpame, mira a Diana como está tratando de controlar. Disculpa, ¿te puedo acercar? Pero Diana, ¿por qué le dices no hables a Lucía? Porque yo quiero competir. Yo sé, pero es una cosa que se tiene que considerar, porque en todo caso tendríamos que buscar las imágenes del día de ayer. Que las busquen, en realidad, si no me... Pero, Dianita, escúchame, ¿por qué le dices que no hable? ¿También tú decides quién hable y quién no hable en el equipo verde? Porque hemos conversado como equipo que lo que ahorita queremos hacer es ya evitar estar peleando cada rato. Y si vamos a festejar bromeando y todo, hay que tener cinturón para poder coger las bromas. No, no, pero perdóname, insisto. Todo el tema de la broma, ok, no hay ningún problema, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pero el tema y el punto acá es sobre la competencia, sobre si efectivamente fuiste tú testigo de lo que pasó el día de ayer con Lucía. Así que efectivamente, te pregunto nuevamente, Eric, ¿te marca el error? ¿Es así? O sea, hiciste trampa el día de ayer en la competencia al Eric reclamarte. Tú estás diciendo que no te dijo nada. Yo digo, yo he estado atenta a los pasos de todos mis compañeros. Te pregunto, Eric, ¿te comentó algo ayer en la prueba o no? No, lo acabo de decir, le estoy preguntando si él me dijo que me lo diga. Yo no recuerdo que me ha dicho nada. ¿Por qué lo dice recién ahorita? No sé en qué momento me lo ha dicho. Ok, es muy fácil, es muy fácil obviar muchas cosas porque estaba pendiente a la competencia. Pero en ese momento estaba pendiente a Lucía, 100%. Lucía, por eso te pregunto a ti, porque cuando te hablé, tú te diste cuenta. Y ahí estaba Diana detrás diciéndote, corre, corre. Cuando yo te dije, no tocó el último escalón. Ah, no, no. No, no, sigue, sigue. Entonces, lo que no es igual, no es ventaja. Y otra cosa, agradecería al equipo verde y especialmente a Yenco, que por favor, cuando vayas a celebrar, no te me acerques demasiado y no me toques. Porque una cosa es que sea verbal y otra cosa es que me falte respeto tocándome. Gracias. Y me gustaría que si la producción tiene cámara o tiene el video de ayer, por favor, que lo haga. Simplemente cuando le dije eso y lo reclamé, me dijeron, eso nunca lo pautearon. Eso nunca lo pautearon. Ahora, el tema acá y es muy claro, es que es la palabra de cada uno de ustedes que se enfrentan en una situación como esta. El tema es, no sabemos a quién creerle en una situación como esta. Lamentablemente, el día de ayer no se hizo evidente lo que pasó. Así que, yo no sé, sinceramente, si es que la Reina Madre lo va a considerar esto o simplemente lo va a dejar pasar. Porque en todo caso, lo que podría pasar es... Es que todos los resultados de la semana se verían alterados. Eso definitivamente, no por todo lo que sucedió el día de ayer. Ahora, lo que tiene que considerar... ¿Quién dice la verdad? Lamentablemente, hasta este punto, me queda muy claro que no lo sé. O sea, no sé, sinceramente. Por un lado, Diana tiene una versión muy sólida y Eric también tiene una versión muy sólida. ¿A quién hay que creer? Entonces, es la pregunta. Bueno, muy complicado. Sería bueno que la gente también en el medio de sus casas nos diga y nos diga un poco a quién tenemos que creer. Ahora, Lucía... A Diana o a Eric. Lucía, ¿puedes venir por acá, por favor? Yo sé que tu capitana te ha dicho que no hables, pero obviamente te lo voy a preguntar. El día de ayer, el día de ayer, cometiste una falta en la competencia y Eric lo hizo evidente, ¿sí o no? Para serte muy franca, yo ahora estoy completamente preocupada en la competencia, porque como soy una de las más debiles de mi equipo, me tengo que dedicar a concentrarme en cada paso que doy para poder dar el punto. Así estamos trabajando. Según yo, sí toqué, porque hice así, toqué y luego bajé. Esa es mi vista. Si ellos quisieron hacer notar una falta, veamos algún video y si es así, se acatará. Pero lo que yo digo... Me vuelvo a tu versión. Y me da de sí. Déjame acostarte, perdón. Déjame un pasito, chicos. Lo que pasa es que tenemos... Está hablando ahí arriba. Y ya tenemos una primera vista de lo que sucedió el día de ayer, para en todo caso tener un poco más clara lo que está pasando, la situación de lo que está sucediendo ayer. Justo el momento, porque estamos acá conversando, en el que Lucía al parecer baja, y no de la manera correcta. Vamos a ver entonces esa imagen. ¿Qué es lo que pasa? Luego seguimos conversando. Una imagen vale más que mil palabras. A ver, vamos a ver. Y ahí está Diana, del lado derecho, junto con Alex, si no me equivoco. Y... Bueno, aparte no digo que... A ver. Ahora quiero que vean esta parte. Aquí voltea y aquí le dicen no. Aquí voltea y le dicen no. A ver. Ah, ok. Ok, supuestamente quien estaba ahí sobre ese lado... Era Eric. Era Eric, ¿no? Ahí sale la china. Eso estaría contradiciendo un poco lo que estaba diciendo Diana. ¿Qué fue lo que pasó entonces ahí? ¿A quién le estabas dirigiendo? Es que todo el tiempo está Eric ahí, diciendo que regresan los competidores. La única persona que le escuchaba era Eric quejar. Pero hace un momento dice que tú no te dirigiste hacia Eric. Y ahora está cambiando la versión. No, lo que yo decía es que él no me ha dicho a mí que Lucía no había tocado. Eso es lo que... Él me dijo... Diana, pero ¿por qué giras y le haces a él no? ¿Qué es lo que pasó? Porque él me dice... Tiene que regresar, está mal. Él te dice, tiene que regresar, está mal. Tú estás diciendo que no te ha dicho. Entonces tú, hace un rato decías que no te había comentado absolutamente nada. No. Él me dice que no tocó y yo le dije no. Está bien, que continúa, que siga. Bueno... Además, quiero hacer una acotación. ¿Por qué tienen que pasar solamente los reclamos y tener en cuenta los reclamos del señor Eric? Para tal caso, revisemos toda la competencia y veamos los pasos del rojo. Y vamos a hacer por cosas justas. Estamos hablando de una competencia de ayer que fue cerrada o ganada por el equipo verde. Y si quieren revisar, si quieren darlo válido así, no hay ningún problema. Revísenlo. Pero a mí me parece tan extraño de que cada queja, que cada cosa que hace a Eric, le quieren tomar vuelta y revisar el video. Y tienen que hacer eso. Y yo le digo, yo lo consigo. Bueno, dale, vamos. A ver, ¿qué significa eso? Que te parece muy extraño lo que está pasando con él. Es que yo me estoy sorprendiendo de la persona que tengo a mi lado. Ahora sí puedo hablar con base. ¿Cómo puedes decir que yo vivo buscando que repitan el video o defectos de competencia? Y cada vez que ganamos, la que protesta eres tú. Incluso todas las discusiones que se han armado han sido por tu culpa, por la forma en que te manejas. Hablaste ahora mismo que en ningún momento yo me dirigí a ti. Y ahora sí lo aclaras. Que sí me diría sí. Y a la señorita Lucía que está por allá, cuando terminamos la competencia, te lo dije. Y me dijiste, en ningún momento se pauteó. Igualmente que Diana vino de frente y yo por respeto a la producción, porque estábamos con el tiempo, no pude reclamar. Me encuentro... Ahora mismo yo soy, me siento indignado. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente, trato de ser lo más pasivo posible, de hacer las cosas correctas. Y me sorprende que tú digas que no me conoces a mí o no conoces a nadie. Pero ahora yo estoy conociéndote y lamentablemente, por lo que estaba viendo los videos, era una persona muy hábil, muy conflictiva. Desde el principio que me daba de combate, se ha visualizado eso.